Ante todo yo le quiero dar gracias a Papá Dios, primero a él ante todo, porque gracias a Papá Dios muchos lograron salir de vacaciones porque lo trabajaron, la lucharon y se lo merecen y aquellos que no lo hicieron vamos también a estar con Papá Dios sobre todo en esta Semana Santa que es un momento de reflexión Hoy me acompañan dos personajes que en el programa ustedes los van a conocer, son mis amigos, compañeros natos de aquí de este hermoso canal y de 17 canales que nos están viendo como es Eduardo Polo Hola, hola Jotica, buenas tardes, aquí disfrutando de cómo llega la gente tan alegre, emocionada a esta hermosa isla de San Andrés La verdad es que San Andrés jamás dejará de ser este destino turístico importante para Colombia y el mundo Aquí vienen turistas de todos los países, de todas las regiones, solo a disfrutar de la playa, la brisa y el mar y sobre todo de su gente, gente amable y gente espectacular ¿Qué brinda San Andrés? ¿Verdad que todo es costoso como dicen algunos? ¿Eso es verdad? No, todo es costoso, sobre todo lo principal que nos ha dado Dios que es el mar, el mar de los siete colores Me dicen que un sancocho vale 150, 200 mil pesos, ¿eso es verdad? No, no es verdad A ver, hay un restaurante y aquí lo tenemos a Eduardo Polo que el hombre conoce mucho de comida Eduardo, ¿cuánto oscila un ejecutivo para las personas que están aquí a cuatro cuadras, aquí en pleno centro, en tu restaurante? Claro, desde 17 mil pesos podemos consumir un buen almuerzo con sopa, con su seco, con su bebida, con todo Cuando uno llega lo primero que uno quiere es disfrutarse una panelada y aquí desde que usted llega se la ponen y si quiere con papallera y todo porque tenemos papallera Claro que sí porque somos gestores culturales y queremos que San Andrés sea el primero en turismo en Colombia Y nada es tan bueno tener un hotel o una posada en Nelda, usted que es experta de empresaria en su posada Tener una posada porque ahí se va a tratar con toda la gente que son de San Andrés, con los nativos que queremos dar siempre lo que nosotros representamos en nuestra isla Todo lo típico y todo lo que se concerne de San Andrés, vaya a una posada, vaya a posada Raysal House y usted se encontrará con Celia Cruz, Nelda en San Andrés Pero, ¿cómo es la cuestión de los tiquetes, Ole? Bueno, Jotica, queríamos decirte que no es que el destino esté mal, es simplemente que hay un problema aéreo El turista para llegar a San Andrés llega a través del avión y no se puede llegar Entonces, ¿qué hay que hacer? Reservar para poder disfrutar de este paraíso, mientras que todo este problema se arregla Pero, ¿cómo se arregla? Como tú lo dijiste al principio, en oración, pidiéndole a Dios que todo esto va a pasar muy pronto Bueno, me dicen que Latam y que Avianca son las empresas que están entrando turistas, pero ¿cómo así que reserva? Si yo hoy lo compro, ¿no se sabe si voy a salir mañana mismo? Ese es el problema ¿No se sabe? No se sabe, por eso es lo que estamos pasando, porque tenemos muy pocos vuelos para la influencia que tenemos para San Andrés O sea, que los poquitos que lograron entrar, que están en San Andrés, la están disfrutando Son privilegiados de disfrutar del mar de los siete colores Donde puedes ver en los peces, toda la parte marina, mejor dicho, espectacular ¿Qué dicen ellas? Una playa cristalina, que solamente en San Andrés, que es lo que toda Colombia no la tiene, San Andrés Isla lo tiene ¿Y cómo así que la Isla de la Fantasía? Oh, claro que sí, la Isla de la Fantasía Porque usted puede venir con tu familia, disfrutar de esa arena tan blanca que tenemos Que solamente en San Andrés usted sabe que el mar es de arena blanca Hola, soy Mika de Argentina y estamos en Yoniki Soy Matías de Argentina, lo invitamos a visitar Colombia Y siga viendo a JJ Velázquez Al mundo de turismo Los invitamos a Argentina ¡Chau! Don Víctor, ¿de dónde viene? ¿Cómo? De Chile ¿De Chile? ¡Chi, chi, chi! ¡Como llega la gente aquí a San Andrés Islas para acá? Gente de Cali, ¿en qué parte de Cali? ¡Mirado, eh! Del norte de Cali, eh! No lo voy a poner a bailar porque vos sí te lo es tumbado No, no te preocupes Bueno, dígame una cosa ¿Cuál es el plato fuerte de Cali? Eh, uy, la chuleta, la chuleta Uy, uy, sí, arranca desde Uga, Tuluá y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, ¿por dónde viajó? Por Latam, por Latam Venga, por Latam, venga Antes, porque es que esto se tiene acá de gente impresionante Horrible Venga, yo le hago una pregunta ¿A cuánto le valió el tiquete? ¡Uf! ¡Qué te vemos así! Como sea, pero si hay cupo, aprovechelo Porque San Andrés Islas está hermoso Hola, bienvenidos a la Isla de San Andrés ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo ese vuelo? Y cuéntame, ¿de dónde que vienes? De Buenaventura De Buenaventura A esa gastronomía parecida la de nosotros Así que te vas a dar mucho gusto Y sobre todo aquí en este mar de los siete colores Bienvenidos Hola, bienvenidos a la Isla de San Andrés ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo ese vuelo? Bien, pues todo estuvo bien Bueno, te cuento que aquí vienes a bailar el raga raca Es un ritmo espectacular, cantencioso Porque el que viene a San Andrés tiene que bailar el raga raca Así que ya lo sabe Y a disfrutar de la gastronomía típica de nuestra isla El rondón, el crab soup y muchas cosas más Así que te esperan sorpresas Ese mar inmenso de siete colores Pero quiero que me comentes ¿Cómo estuvo el vuelo? ¿De dónde vienes? ¿Cómo está la cosa? Bueno, venimos de Palmira, del Valle El vuelo estuvo bien Llegamos justo en el momento que estaba indicado la hora de llegar Y pues sí, todo estuvo bien Bueno, pero yo quiero que tú aprendas a bailar reggae de inmediato Entonces, bien, vamos a poner la caliente aquí Raca, 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 raca Así se recibe la gente de San Andrés Bienvenido Gracias Bienvenido, ¿cómo estás? ¿De dónde nos visitas? De Cali De Cali, la Sultana del Valle ¿Y cómo estuvo ese vuelo? Estuvo bien, tranquilo ¿En qué aerolínea estuviste viajando? La TAM La TAM ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha estado ese viaje y ese vuelo aquí en San Andrés? Completamente tranquilo Tranquilísimo O sea que a San Andrés todavía se puede venir a disfrutar del hermoso mar de los siete colores Así es Bienvenidos a tu isla de San Andrés Muchísimas gracias Bienvenidos a la isla de San Andrés ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿De dónde nos visitas? De Cali Bueno, quiero saber qué escucharon por allá de San Andrés ¿Qué es lo que pasa en el exterior? Pues nos han dicho que es una linda isla, la verdad Entonces quisimos conocerla Teníamos la oportunidad de venir este fin de semana, llamémoslo así Y nada, entonces por eso vinimos y queremos conocer ¿Qué más has escuchado de los tiquetes, de la problemática que hay? Escuché un poco sobre lo de la tarjeta de turismo En especial que es un poquito problemático, llamémoslo así Y al parecer pues cuando llegamos sí hubo un poquito más de molestar Pero después se tuvo un poco Pero todo es puro cuento porque aquí lo que viene es a rumbear, a pasarla rico, a pasarla bueno A disfrutar de la gastronomía del rondón, del kratzu Y como se baila, que se baila el raga raga El reggae, oiga pero así mueve, mueve, mueve Raga raga raga, mueve, 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 mueve Raga 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 Aquí se viene a disfrutar a San Andrés Isla La isla de cero estrés Bueno, bien amigos, acabo de salir por una de las puertas más visitadas ¿Cuál es su nombre? José Mora José, ¿de dónde viene? De Bogotá ¿Por qué aerolínea? Por LATAN ¿LATAN? ¿Cómo le va con LATAN? Muy bien, gracias a Dios ¿Cuándo compré el tiquete? Hace ocho días ¿Qué tal el precio? Favorable ¿Cuánto le valió? Compré un combo para mi familia ¿Cuántos son? Somos cuatro ¿A cómo sale? Compré todo el combo, todo ¿Todo el combo completo? Sí ¿Pero más o menos a cómo le sale por tiquete, por decir? Haciéndole más o menos como un cálculo ¿Cuánto? 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 Como cuatrocientos mil Vea, pero hay muchos que están pagando un millón, ¿no? Sí, yo sé que hay gente que está abusando del tema Porque la necesidad de las personas por salir Los obligan a pagar lo que le cobren LATAN nos trató muy bien ¿O sea que usted lo haría todas las veces que fuera por venir a San Andrés? ¿Por qué ya ha venido o no? Sí, ya con esta es la quinta vez que vengo ¿Y sigue repitiendo? Sí, me gusta mucho Y hazle primer lugar a Dios, ¿no? Ante todo ¿Y se la trabajó para venir a descansar? Obvio, claro Amigos televidentes, vamos con más preguntas Señorita, ¿cuál es su nombre? Sí, Adriana Gallegos ¿De dónde viene? De Ecuador ¿De dónde? De Ecuador ¿De Ecuador? ¡Qué rico verte aquí en Colombia! ¿Es primera vez? Sí ¿Qué tal? ¿Por dónde viajaste? Por Bogotá Por Bogotá, en esta empresa que se llama LATAN, ¿no es cierto? Sí ¿Qué tal te pareció? Muy lindo, la verdad Todo fue cómodo para llegar acá ¿Vale la pena venir a San Andrés? Sí ¿Ya te lo había recomendado? No, pero me lo recomiendo yo La isla de la fantasía Porque todo sueño se le cumple La verdad que el mío ya se cumplió Quería probar sushi y comida peruana Era lo único que le faltaba al programa ¡Wow! ¡Qué rico viste con la Che! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, J? Ay, tan linda La estaba extrañando Sí, tiempos invernos ¿Y se trasladó? Un nuevo proyecto Jessica, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Abrimos desde los miércoles a los lunes De 4 a 10 de la noche ¿En qué se basa? Porque es que el sabor es delicioso Pero realmente la receta es esta ¿Cuál? El amor Tú nos conoces, has probado nuestra sazón Bueno, ahorita venimos con nuevos platos Más variedad Tenemos no solamente sushi, sino cocina peruana Tenemos risotos, arroces con mariscos, pescados ¿Y son precios justos? Sí, son precios justos ¿Y los postres? También son deliciosos Tenemos suspiro limeño, banana tempura ¡Uy! ¡Qué lindo! Ahorita estamos sacando nuevos platos, nuevos productos Entonces la idea es que aprovechen, que vengan, nos visiten, prueben Y que obviamente nos den el visto bueno, como dice uno Digamos que nuestro lema es Senchi, un restaurante que fomenta relaciones y alimenta corazones La idea es que vengan, que prueben esta gastronomía que es muy, muy, muy rica No solamente, a ver Jota, cuando a ti te hablan de sushi La gente dice, ay no, eso es crudo, yo no voy allá, tengo una mala experiencia Acá les mostramos y les demostramos de que el sushi no es solo crudo Y de que en este restaurante, en Senchi, no solamente vas a encontrar sushi Sino que también vas a encontrar una variedad de platos Los cuales puedes disfrutar, los cuales puedes compartir O sea, realmente la cocina que tenemos ahorita es mucho más amplia A la que ya tú conocías anteriormente Ampliamos la carta, exactamente A tres cuadras de la playa En sushi tenemos una gran variedad Manejamos como los crudos, los crocantes Y hay mucho de dónde escoger Y los precios oscilan, más o menos, precios gustos Más o menos entre 30 a 40 están los rollos Está bien, comida peruana Bueno, tenemos un delicioso risotto de lomo saltado Que es con arroz, ya tú tuviste la oportunidad de probarlo Así se sirve, ¿cómo está ahí? Así se sirve, se sirve en una ollita, es muy rico Ha gustado mucho, es uno de nuestros platos estrella El lomo saltado que viene con una cama de papas y arroz blanco Tenemos pescado platero Las mojarras vienen aproximadamente por 300 gramos Siempre son grandes las mojarras Y vienen acompañadas con patacón, arroz blanco Crocante, se puede comer hasta las espinas Porque es que no lo trae, no se siente, son deliciosas, se pierden Y o gallito, que no falten los gallitos Ah, no, bueno Tenemos servicio a domicilio Los números aparecen en pantalla, la dirección también para que llame Pero venga, los postres, no se me van a quedar los postres de la abuela Bueno, tenemos el suspiro limeño, tenemos el uonton de Nutella Que parece una galletita de la suerte rellena de Nutella La banana tempura, que rico Me gusta mucho Bueno, la idea es que vengan y aprovechen y prueben toda esta gastronomía Anita, disculpe la confianza Y Jessica, ese número que aparece en pantalla Los televidentes llamen ya Y por la compra de 100 mil pesos Así este programa se repita varias veces Así estén en cualquier parte de Colombia y del mundo Levanten, el área es más 57 Y el número celular como aparece ahí O escriben por WhatsApp Listo, nosotros queremos comprar los 100 mil Y que nos encimen el postre ¿Qué tal? Sí ¿Seguro? ¿Se quedó pensándolo? No Ay, no Acámosle ¿De verdad? Seguro Yo sé que usted es una mujer elegante Le recomiendo el postre Es delicioso Bueno, es muy fácil A dos cuadras al frente del Hotel Arena Blanca Espectacular Nadie se pierde ¿Cómo hacen para encontrarlo en Google y YouTube? Senches ahí Muy fácil Comida china, comida peruana en San Andrés Ahí sale este video Niñas Ante todo, muchísimas gracias Gracias a ti, Bota, por este espacio Y bueno, gracias por que nos abres acá a las puertas A darnos a conocer a todos Muchísimas gracias No saben cómo hacen sus cosas Jessica, a ti muchas gracias A ti, muchas gracias Soy en el mundo de turismo Mañana no sabremos desde qué otro lugar Del mundo No entiendes ya, yo no chao Del mundo Definitivamente La paso rico No me quiero ir Oye, el mar está bonito Sí, la verdad es que sí Muy lindo Mar como el de San Andrés No hay Aquí, en este programa Yo quiero invitar a todos los amigos televidentes Que no han salido de su ciudad De su casa De su empresa En estas vacaciones Voy a estar recalcando los hoteles Es bueno que la gente sepa dónde En qué lugar lo van a recibir Y que sean cómodos hoteles Como usted lo quiera Posada O que tenga todo, todo incluido Como usted quiera en este programa Pero no vamos a desapercibir los tours Y dentro del tour Amigos televidentes Si ustedes quieren ser parte de mi programa Dentro en el canal de YouTube Al mundo de turismo Y ahí aparecen todos los lugares Que el esquí Que el pontón Que es un pontón Que las lanchas para llevarlo a Yoniquí Todo está ahí en el canal de YouTube Y está también Esta empresa de tour Y aquí tenemos un tren Y una chiva No, muy feliz, contenta Mi nombre es Camila Bienvenidos a la isla de la fantasía Bienvenidos a la chiva rumbera Mejor dicho Eso pasa Se toman fotos Me piden hasta permiso A veces de subir Cuando están parqueados Y claro que sí Pero llaman Llaman de lejos Ah, eso sí Cueva de Morgan Y hay otra de nuestras paradas Que es algo muy nuevo En realidad De la isla Y nosotros tenemos Como ese plus Dentro de nuestro recorrido Entonces Hay dos lugares Dos Una es una cueva Que es la tradicional La que marca historia Donde estuvo Morgan Y la otra Es algo ya de más tendencia ¿No? Sí Esa es la que viene en 3D Que se pueden disfrazar Pones en los vestidos Oiga Encuentra usted Una biblioteca De todo un arte Y ya después Seguimos Y vamos a lo yo soplador Que también a la gente Le encanta muchísimo Bienvenidos a lo yo soplador Mi nombre es Norberto Soy guía Y aparte de eso Una papallera Sí La papallera También hace parte Sí En realidad Pues más que todo Lo traemos para eventos especiales Cuando son ya cumpleaños Que nos lo solicitan Entonces lo podemos incluir También dentro del paquete Bueno Muy bien ¿Qué número telefónico Aparece en pantalla? ¿Cómo lo encuentran en Instagram? Sí En Instagram Nos encuentran como Arroba Chequina Planes En Facebook Como Chequina Planes Turísticos Y también nos pueden buscar Por Google Y por YouTube ¿Desde qué horas En el día Están ustedes partiendo? Sí Estamos partiendo En realidad A partir de las 9 de la mañana Que es la primera salida Y ya a las 2 y media de la tarde Que sería la segunda salida Tenemos toda la disposición Para brindarles lo mejor Y para que se vayan muy contentos Y bueno ¿Hoy desde San Andrés? Mañana nos sabremos Desde qué lugar Ya regresamos Hasta luego Hola Soy Elkin Díaz Quiero invitarlos Para que sigan viendo A JJ Velásquez En Al mundo del turismo Brenda Qué rico tenerte En el programa Brenda Es una empresaria Que le va a hablar A aquellos amigos Para los que vayan A sacar sus maletas Y se vienen De viaje al mar ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Así es Colombia En las ciudades en San Andrés Poderles poderles atender Aquí hay amor y paz Desde cualquier lugar del mundo ¡Chao! 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 Y en la embarcación Y en la embarcación Ofrecemos servicios de cámara Es totalmente adicional A lo que usted cancela Ya Es una cámara GoPro nueva En donde usted puede Perfectamente tomar Toda la clase de videos Que quiera Toda la foto Que usted desee Y pues obviamente Al finalizar la tarde Los compañeros Te lo van a hacer llegar A su dispositivo O como usted lo quiere Que le llegue ¡Listo! Así que entonces JJ Dale patato Vamos a llevarlo hacia arriba Vamos a orar por los cielos De San Andrés Y la ver los siete colores Y este pez arnés En especial Son diseñados En dos partes del mundo Uno en Estados Unidos Y la otra en Turquía Que era la otra fábrica Estos directamente vienen Desde la Florida Desde Estados Unidos Cuentan con todo El tema de cables Ganchos Y el Nunca puede faltar chaleco Salvavidas en el mar Ustedes preparados Listo Para disfrutar JJ En algún lado Uno tiene que pagar Las cosas malas Que hace Más seguridad imposible JJ Esto es tan chévere Es como andar en columpio Porque lo veo sufriendo Es como que se porta muy mal Y ahora viene lo bonito De esta gota Lo bonito no somos nosotros Si no lo caes del otro lado Vea para ese mar Miren eso Estamos viendo las cosas de mar ¿No? Tanca que ves La barrera de corales Los arrecifes Uno dura Aproximadamente 15 minutos J Llegamos a tomar Los 100 metros Ahorita hemos de estar Como en unos 50, 60 Pero venga Este es ese quietico Este es ese quietico Este es ese quietico Hermano Ay Dios mío Este muchacho Ya estamos como que Por ahí a 100 metros ¿O no? Mira la tortuga JJ Mira, mira, mira Mira la tortuga Vírala, vírala Ahí se hundió Una caray Una caray Esa es una caray Aquí no puede ver todo Ver los arrecifes Puede ver los animales Ya que el agua de San Andrés Es muy cristalina Es muy transparente Se puede apreciar el fondo Correcto Aquí ya nos estamos devolviendo Mira, aquí Allá está la piscinita Que no terminamos de hablar Sí señor Esa es la zona del palito La zona del palito La piscinita Y ahorita Al llegar a la embarcación JJ Llegamos totalmente de pie Vamos a caer parados Pero es un descenso Muy controlado Muy suave Y espero hayas disfrutado Este vuelo Es más, yo creo que se te hizo corto JJ No, 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 no No, no, claro No, no, y lo repetiría Le cuento Sin hablarle pendejadas Gracias patato De menos cinco hermano No, no, no No, no, no Yo lo repetiría Mil y miles de veces Porque la verdad Por confiar Por confiar Porque ya se iba a ir No, no, no Claro Yo me iba a ir Pero yo ya no De pie De pie De pie De pie De pie De pie Aquí estamos viendo Amigos televidentes Esto es una espectacularidad Es una experiencia Que lo volvería a repetir Miles y miles de veces Confío en esta empresa Se lo digo Después que iba a salir corriendo Después de que se iba a salir corriendo Muchas gracias JJ Yo le pagué Mil abrazos Gracias a usted por la confianza Gracias a usted Y a los muchachos sobre todo Capitán y el marinero Porque siempre velando Por la seguridad de nosotros Marina Toninos Parasail Chao Al aguapato Y nada más ni nada menos Que hoy me encuentro Con Eduardo Polo Bienvenido ¿Qué más hermano? Hola Jotica Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Muy contento Ese programa Tú sabes que lo ven a cualquier hora Pero ya Eduardo Pasa a ser de la casa De nuestro presentador Y a propósito Tenemos que venir Al lugar del mar De los siete colores La gastronomía de San Andrés Es un arte Por eso estamos aquí reunidos Y hoy hacemos honor A mi cocina loca Mi cocina loca Viene de Alemania Mi hermano Eber Polo En Alemania tiene una cocina Muy conocida Muy conocida Y reconocida a nivel internacional Muy conocida Y aquí hacemos honor Con los platos típicos De nuestra isla de San Andrés Muchos cuando llegan Amigos televidentes Estábamos grabando Detrás de cámara Y la gente se preguntaba ¿Este plato qué es? ¿Esto qué es? A ver ahí estamos viendo Algunos platos El tradicional Siempre ha sido el pescado ¿Es así? El tradicional Pero no el El plato que nosotros No conocemos El que no conoce Y el que identifica Nuestra isla de San Andrés Es el rondón Calientico y listo Al paladar De la olla Al comedor Bueno el rondón El rondón lleva caracol Lleva pescado Lleva piptiel A base de coco Lleva aquí como lo pueden observar Lleva el domplín Una arepita Podríamos así Que se hace en base de harina Bueno también tenemos El crapsu Es la sopa de cangrejo En esta ocasión Lo tenemos con el king craft Pero se mastican Esas son las paticas ¿Cómo es? Las paticas Las paticas Las partes Y le sacan Después de sacar Toda la carnecita Aquellos que no han venido A disfrutarlo Háganlo ya En estas vacaciones Señores comerciantes Ustedes no dejen problemas Porque uno no sabe En que momento va a marchar Pero disfruten Disfruten el espacio Que quedamos de tiempo Solamente lo sabe Dios Trabajamos y trabajamos Y dejamos problemas No señor Saquen tiempo Ahorita está de moda Los infartos Claro que sí Bueno bueno Jotica Pero para donde va Jotica Chao chao Bueno Y de esta manera Nos despedimos Con mucho cariño Hoy desde San Andrés Mañana desde cualquier lugar del mundo Bye bye Teren que va amigo Bien Jota Muchas gracias Por tu visita Acá a San Andrés Yo me siento muy contento Porque la verdad Aquí vienen Tantas personas De todo el mundo Y si usted Quiere salir de la rutina Señor comerciante Porque los conozco Oye Trabajan noviembre Diciembre Enero Febrero Vienen las vacaciones Y paremos ahí Uno se muere Y después dejan son problemas Por favor Haga lo que hacen muchos Salgan de sus casas Vengan aquí al mar Pero lleguen a su casa Aquí a Roquiquí Donde mi amigo Teren Pues esa es la forma De trato que tenemos Con nuestro visitante Jota Queremos que ellos vengan San Andrés San Andrés Roquiquí Estén en playa Tengan varias opciones Restaurante Alojamiento Y pueden sentirse en casa Y encontrar todo aquí En este lugar Aquí hay posada Alojamiento ¿Qué es posada? Son apartamentos dotados Con cocina Usted puede hacer de comer Pero es que aquí también Tenemos un comedor Todas las delicias del mar Y toda la comida colombiana Típica como usted la quiera Tenemos apartamentos Para familias De seis personas Tenemos para parejas Hay unas opciones Que vienen con desayuno O sin desayuno En los apartamentos Ustedes pueden preparar Sus propios alimentos Si así lo desean Depende como venga El bolsillo Tenemos varias opciones Famoso sancocho De pescado acá en Roquiquí Si es tarde De la noche Escríbanle al WhatsApp ¿Cuál es el número telefónico? 318-402 22-93 Para los isleños Para los que vienen de afuera También hay servicio De comidas rápidas ¿Qué tenemos en comidas rápidas? Bueno, tenemos Hamburguesa artesanal Hecha por nosotros Tenemos combos De 25 30 mil pesos Vienen con papita francesa Malgaseosa ¿En dónde? En San Andrés En San Andrés Muchísimas gracias Dios los bendiga a mi hijo Dios Primero, segundo y tercero Hoy desde San Andrés Mañana JJ No sabe de qué otro lugar del mundo Hasta luego Chao A Celia Cruz Bienvenida Celita Azúcar Ay, qué rico Oye Celia Qué rico Estaba perdida La gente de La Habana Todo Colombia Estados Unidos Estaba usted En una gira impresionante Celia Cruz Lo que pasa que es que no sabían Que en San Andrés Estaba Celia Cruz Por eso se había perdido De La Habana Pero aquí está Única Ojo La Celia Cruz La original San Andrés Y vino y montó Acá hace muchos años Una posada Qué rico que usted le está dando La alegría Todo ese calor Todo ese amor A esos turistas Que lo necesitan Cuántas habitaciones Ya tenemos Celia Pues en el momento Está actualizado 23 habitaciones Muy bien Todos Todos bien acondicionados Con su aire acondicionado Tiene su televisor Tiene nevera Estufa Abanicos Todo especial Para recibir A todo el que nos visita Usted sale de su casa A visitar nuevamente Otra casa Que queda en Raizal House En San Andrés Ahí están viendo La ubicación Cuando llegan a San Andrés Ya los taxistas Son muy cordiales Buenos días Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos a La Isla de la Fantasía ¿Dónde quieren ir? Donde Celia Cruz Conocida como Ojo La Nelda La San Andresana Esta es Celia Cruz La San Andresana Y ahí están viendo La partida Estamos aquí Detrás Estamos a un ladito ¿Sí? A unas dos cuadras y media De la playa principal Del pleno centro ¿Es así? Sí señor Estamos A unos diez minutos Todo depende De lo que usted quiera caminar Y ahí estamos Directo En la playa principal Cerca del centro Y del aeropuerto también Mire estamos viendo La casita de los niños Porque para los niños También hay entretenimiento Para los niños también hay Un parque Una casita Que sabe que los niños Le gustan siempre Mami yo quiero una casita Pues usted lo consigue En Raizal Las tarifas que estamos manejando Actualmente Está en 70, 80 y 90 mil pesos Eso es muy económico Me gusta ¿Por qué? Porque manejamos Por lo menos Si hay un grupo grande De más de ocho Siempre se va a conseguir Un descuento Porque en realidad Son personas Que nos están trayendo Nos están dejando Y hay también Que agradecerles a ellos ¿Y al Hotel Raizal? House En San Andrés En el barrio Saribelle En frente del antiguo Gimnasio ¡Azúcar! En la Bunda del Turismo Pero este es un paseo Que vale la pena Y es muy importante Tener en cuenta Una de las cosas Es que Desde que usted llega Al aeropuerto Así vaya a cruzar Una cuadra Aliste 20 mil pesitos Pero del aeropuerto Acá estamos aproximadamente Como unas 10 cuadras ¿Sí o no? Sí señor Pero al frente De este hotel A una cuadra y media Está la playa Más visitada Para los que quieren venir A estar con la coqueta Del mar Caribe Espectacular ¿Cuántos años Ya lleva el hotel? Ya nosotros Llevamos 13 años Aquí en Punta Hansa En la zona rosa Con el hotel Y lo bueno Es que es económico No es costoso Ustedes Miren Si ustedes quieren venir Y quieren hacer de comer Dentro del apartamento ¿Cuántos apartamentos hay? Contamos con 4 apartamentos familiares ¿De qué constan los apartamentos? Los apartamentos tienen cocina Televisión Tienen dos habitaciones Tienen capacidades para 5, 6, 7 personas Tienen su baño privado Tienen terraza Tienen comedor Tienen Telecable Tienen telecable Tienen zona de wifi ¡Rico! Y estamos aquí En un tercer piso ¿No es cierto que sí? Tenemos tercer Y cuarto piso Pero oriéntese por medio De este programa Si usted quiere repetir este video Lo va a buscar en YouTube Como al mundo de turismo Desde Estos videos quedan ahí Y la pueden buscar Y nuevamente los teléfonos aparecen Pero si ustedes quieren buscarla fácil Entren a Google y YouTube Y pongan ahí Hoteles En pleno centro En San Andrés Islas Posadas ¿O qué otro? Hostales Hostales Cuando viene Grupo grande Ya sea de 20 O de 30 personas Que tenemos capacidad máxima Ya hay un 10% de descuento ¡Ay, Caterine! Muchas gracias No, gracias a ti, Jota Amigos televidentes Una vez más Desde el mundo del turismo Hoy desde San Andrés Mañana Nos sabremos ¿Desde qué lugar del mundo? Por el champú 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 El rondón Productos caribeños Como el ñame El plátano La cual usamos para la sopa Para el rondón San San Andrésano Para acá Vamos a probarlo Mírenlo aquí lo estamos viendo El caracol Él es como desguizado El leche de coco Esta es la que va dentro Dentro del caracol Sí, señor Exactamente Listo Vamos a probarlo Sí, no, no está duro Pero aquí lo cocinan muy bien Vamos a ver Lleva una leche, ¿no? Súbame el micrófono, por favor Una reducción en leche de coco Con verduras Con cebolla Por Dios A la albahaca Que no puede faltar El plátano de prestación Pruébelo El contraste del dulce Con el sabor de la leche de coco Así Con la cámara Podemos llegar por abajo ¿Por qué el color rojo? El color rojo Es porque se hace un melado Con cola Con cola y canela y azúcar Qué rico Se cocina el plátano Ahí en ese melado En esa melaza Uy, no, no, París Pero le queda un sabor delicioso A uno Una lechita Con un caracol Es una carne Uy, muy ideal No se siente el bacalao Para nada Para nada Rico Delicioso El plátano maduro Con el caracol Es una buena mezcla ¿Cuál es su nombre? Medrida ¿En qué se fija usted? ¿Qué dice la gente Cuando disfruta el producto? Delicioso Marina, Marina ¿Qué le toca hacer? De aquí Todo el mundo Trabaja en cualquier cosa Élida Se nos volvió famosa Famosa Élida Y dígame una cosa ¿El sazón de la sopa Es muy importante o no? Claro que sí ¿Gusta mucho eso? Sí ¿En qué se fija la gente? En que le sazón Y la presentación Tan linda Yo la quiero mucho Amigos televidentes Hoy desde San Andrés JJ Velásquez Mañana no sabremos Desde qué otro lugar del mundo Para el mundo Bienvenida Ana Bienvenida Laurita Pues a nosotros nos controla Lo que es la Dimar La Capitanía de Puerto Y pues todas las áreas gubernamentales Que están Pues que avalan El deporte acuático Estas motos Tienen un personal Calificado Y idóneo Para aquellos que por primera vez Lo van a hacer Sí señor Tienen un operador Para cada moto Que es la que da Una inducción De 5 a 10 minutos Al que toma el servicio Para enseñarle El manejo No es de Cambio De nada Solamente nada más Es prender Arrancar Y en caso de caída Se saca la llave Y se apaga la moto Bueno Anita A ver el recorrido ¿Cuánto dura? Depende porque tenemos Un servicio de media hora Que son 30 minutos Y de una hora Depende el recorrido Lo que el cliente tome En alquiler La moto Las personas que se pueden subir En la moto La capacidad Es de dos personas Hay casos en el que va El operador Y la persona que ha alquilado La moto Y en otros casos Ya sea pareja Que pues quieran ir En la moto Solos Siempre los operadores Además El resto de compañeros Están siempre pendientes En caso de que Se haya caído una persona En el mar O algo así Que para brindarle Los primeros auxilios Para brindar ayudas No solamente sería El operador O dueño de la moto Sino todo el grupo En general Que estaría atento Debe haber un espacio Exclusivo Para ellos Que si se van a extender Hacia la parte de atrás Más o menos por ahí Dos cuadritas Por decirlo Es así No es cierto Que estén a la vista Otra cosita Que también vale la pena Es los horarios De atención Y que días Ustedes atienden Bueno Nosotros Trabajamos Con un Turno Un turno Por empresas Nosotros De acuerdo A como nos caiga La semana Trabajamos nosotros Por ejemplo Trabajamos jueves Trabajamos sábado Trabajamos lunes Trabajamos miércoles Otra vez Viene viernes Y domingo Y también depende Del reporte Que nos envíe Capitanía de Puerto De acuerdo De acuerdo A las restricciones Que hayan Si me hago entender Porque hay días Que el oleaje Está muy alto Entonces no es recomendable Por la seguridad De la persona Pero también Podemos ponernos En contacto Con ella De acuerdo A los días Que va a estar aquí Ella puede escribirnos Nosotros le damos La información De que día Puede hacerlo Con tranquilidad Y con seguridad Además que También le ofrecemos Que vaya un operador Con ella Para que se sienta Más segura Además que La idea es que Pueda disfrutar El mar de los siete colores Estando ya En el área De navegarida Laura Está bien importante Y no lo vamos a hacer ¿No es cierto? No es recomendable ¿Cuántos kilómetros Le saco una moto De estas En el mar? Más o menos Bueno La idea no es que Vaya No vamos a cedernos Porque la idea No es cedernos Pero ¿Cuántos kilómetros? Si quiero unos 60 70 Más Más No menos 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 Así es Uy por Dios Pero lo normal ¿Cuánto es? Bueno alrededor De unos 30 Está bien 30, 40 Más o menos Así que no hay ningún problema Las personas acuerpaditas Sean mujeres o hombres Lo pueden hacer Personas embriagadas No Pero ustedes pueden llamar Con tiempo donde estén Ustedes pueden mandarles dinero Hay una cuenta para consignarles ¿Es así o no es así? Claro También podemos pagar Por Neki David Plata Pan Colombia Pues ya de acuerdo A la anterioridad Que la persona se contacte con nosotros Nosotros le podemos hacer la reserva Para que esté la moto Lista para ello Se comunican con ellos A esos números Que aparecen en pantalla Ustedes se paran el cupo Y aquí automáticamente con ellos No hay ningún problema Aquí hay más de 25 motos acuáticas Para la disponibilidad De los turistas en Colombia O en otros países Por eso en el programa Es muy bueno repartirnos Y irnos hacia diferentes lugares Donde el turista lo necesita Desde que llegan a esa puerta Ya tiene un taxi O se puede ir a pie O una moto Amigos televidentes Muchísimas gracias Entonces la empresa se llama Ipacaray Número 2 Lo pueden encontrar en Google Y Youtube O como motos acuáticas En San Andrés Aparece mi cara Aparece la empresa de ellos Se comunican Y este video queda ahí Para aquellos que de pronto Se les olvide Este nombre Este programa O si no entran al canal de Youtube Al mundo de turismo Y ahí van a ver estos videos Que salen por Televisión Nacional Y regional El mundo de turismo Lo esperamos Chao Oriente 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 Otica Como te venía diciendo Los paseos con la empresa Deportes Náuticos Dia Juan Se encuentran En todos los estándares De buena calidad Pasajeros Desde cuando llega al puerto Nosotros los recibimos Y reciben automáticamente Una cordial bienvenida Y una información Muy detallada De cómo vamos a hacer el paseo Aparte de eso Contamos con un seguro A todo riesgo Para poder Estar al nivel De todas las empresas Internacionales Que trabajan con nosotros Cuentan con todos los estándares Y seguros Al día Para poder disfrutar De aquello El recorrido Que nosotros hacemos En los pontones Es saliendo directamente Del Muelle Cotonqui Haciendo un tour Por toda la bahía Donde entramos A Bahía Júquer Que es una reserva ecológica Que es la zona De los manglares Ahí veremos Lo que son manglares rojos Manglares blancos Veremos aves migratorias Veremos también Lo que son reptiles Como iguanas Chilis Todas esas especies Estaremos viendo En lo que es Bahía Júquer La reserva De ahí nos dirigimos A una piscina natural Que es un banco de arena Conocido Nosotros le decimos Tiki Bar O Bar El Palito Donde todas las embarcaciones De nuestras empresas Los pontones Como podemos ver al fondo Nos llegamos ahí Donde el agua Nos supera Un metro de altura Es una zona ecológica Donde veremos Lo que son Estrellas de mar Erizos blancos Pepinos de mar De una forma ecológica De ahí nos dirigimos Hacia las costas de San Luis Llegaremos A las playas de San Luis Rocky Key Famoso Rocky Key Ahí hay restaurantes Llegaremos ahí Los chicos Si van a almorzar Llegaremos Le damos la opción De los restaurantes Que se encuentran ahí Que siempre ellos están Escogiendo el lugar Y los platos preferidos Ahí estando en Rocky Key De ahí nos vamos a dirigir Hacia lo que son Las Islas Acuario Veremos lo que es Avistamiento De las mantas rayitas Y en las Islas Acuario Tras de la barrerita Podremos hacer snorkeling Con los peces Y los tibrones nodriza Ahí en las Islas del Acuario Encontraremos Dos hermosas islas Que una es Cayo Rosa Y Cayo Hines Cayo Rosa Es el banco de arena Donde siempre vamos a arribar Y vamos a hacer snorkeling Y Cayo Hines Es la isla de arbolización Que se encuentra al lado Podremos caminar De una isla a la otra Son aproximadamente 120 metros de distancia El agua no supera Un metro de altura La recomendación chicos Siempre dirijámonos Por el embollado Porque así Podremos pasar De un lado a otro Recuerden que es Una bahía Y tendremos que tener Mucha precaución Con zapaticos de agua Caretica Para que no nos perdamos Del paseo Recuerden Hablan con Juan Deportes Náuticos de Ajuán Para las primeras 20 personas Que llamen a este número Que aparece en pantalla Recibirán Un excelente Descuento De empresarial Tendremos más de 20 Pontones Para que ustedes puedan Escoger el que más les gusta Y directamente aquí Deportes Náuticos de Ajuán ¿Dónde comienza la travesía? Desde que ellos se suben Aquí a la lancha Hasta que van allá Pues la travesía Y es algo muy bonito Para todas las personas ¿Cuántas empresas Conforman aquí El muelle? Porque veo que son Varios nombres ¿No es cierto? Sí, estoy conformado Con 11 empresas Que tenemos en el muelle Esas 11 empresas Todas están conformadas Llevan su papelería ¿Qué tal los capitanes Que van hacia allá? Todos los capitanes Que cogen un timón Deben tener un curso Que lo hacemos en el SENA En el SENA Nos dan un curso Se hace un examen médico Para evaluar Nuestras habilidades Y después se va a la capitanía Y hacen la decisión De hacer el seguimiento Y pues darle nuestra licencia De los recursos económicos Que ustedes alcanzan A recoger Hemos visto Que en el tema De la infraestructura Han mejorado mucho El techo Y piensan cada día Porque ustedes Con el esfuerzo Que hacen directamente Ustedes mismos Le están cambiando Siempre De la cara Y esa es la raga raga Que es la que manejo yo Que más que todo Es de un montón Bueno, estamos invitando A todas las personas Del continente colombiano Que vengan acá A nuestra isla A disfrutar del mar De los siete colores Brisa, arena y mar Y también la calorías Y también la calorías De nosotros los nativos Que aquí lo estamos esperando Para darle un buen servicio Así que A todos los esperamos Ya saben Muelle Casa de la Cultura El mejor servicio La muralla china de Pekín Bueno muchachos Bueno muchachos Los dejo ahí trabajando Ahí preparando las carnes La dirección es Avenida 20 de julio Sí Al lado de Supertodo Y al lado de Rey de la Jarepa Hay camarón Cerdo Pollo Carne de res Y los vegetales Hay de mariscos también Hay una sopa muy famosa Que es sopa muralla Tal especial chino Especial con camarón Los men Que es espagueti Chosui Que son verduras Y arroz con camarón Sí Tenemos un horario De once de la mañana A tres de la tarde Y de seis A nueve y media De la noche ¿Y lo piden a domicilio o no? Sí También tenemos domicilio ¿Se despachan? También tenemos domicilio Los que vienen de otros lugares Y están viendo este programa Aquí en San Andrés Y las marquen Ese número telefónico Que aparece en pantalla Díganlo usted también por favor Ese es 301-317-1959 La dirección es Avenida 20 de julio Sí Al lado de Supertodo Y al lado de Rey de la Jarepa Ya regresamos La isla de la fantasía Porque todo sueño Se le cumple La verdad que el mío Ya se cumplió Quería probar sushi Y comida peruana Era lo único Que le faltaba Al programa ¡Wow! Que rico viste con la Che ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú Jota? Ay tan linda La estaba extrañando Sí Tiempos invernos ¿Y se trasladó? Un nuevo proyecto Jessica ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Abrimos desde los miércoles A los lunes De 4 a 10 de la noche ¿En qué se basa? Porque es que el sabor Es delicioso Pero realmente La receta es esta ¿Cuál? El amor Tú nos conoces Has probado nuestra sazón Bueno Ahorita venimos con nuevos platos Más variedad Tenemos No solamente sushi Sino cocina peruana Tenemos risotos Arroces con mariscos Pescados ¿Y son precios justos? Sí, son precios justos ¿Y los postres? También son deliciosos Tenemos suspiro limeño Banana tempura ¡Uy! Ahorita estamos sacando Nuevos platos Nuevos productos Entonces la idea Es que aprovechen Que vengan Nos visiten Prueben Y que obviamente Nos den el visto bueno Como dice uno Digamos que nuestro lema Es Senshi Un restaurante Que fomenta relaciones Y alimenta a corazones La idea es que vengan Que prueben Esta gastronomía Que es muy 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 rica No solamente A ver Jota Cuando a ti te hablan de sushi La gente dice Ay no Eso es crudo Yo no voy allá Tengo una mala experiencia Acá les mostramos Y les demostramos De que el sushi No es solo crudo Y de que En este restaurante En Senshi No solamente vas a encontrar sushi Sino que también Vas a encontrar Una variedad de platos Los cuales puedes disfrutar Los cuales puedes Compartir O sea Realmente La cocina que tenemos ahorita Es mucho más amplia A la que ya tú conocías Anteriormente Ampliamos la carta Exactamente A tres cuadras De la playa En Sushis Tenemos una gran variedad Manejamos como Los crudos Los crocantes Hay mucho de donde escoger Y los precios Oscilan Más o menos Precios gustos Más o menos Entre 30 a 40 Están los rollos Está bien Comida peruana Bueno tenemos un delicioso Risotto de lomo saltado Que es con arroz Ya tú tuviste la oportunidad De probarlo Así se sirve Como está ahí Así se sirve Se sirve en una ollita Es muy rico Ha gustado mucho Es uno de nuestros Platos estrella El lomo saltado Que viene con una cama De papas Y arroz blanco Tenemos pescado Platero Las mojarras Vienen aproximadamente Por 300 gramos Siempre son grandes Las mojarras Y vienen acompañadas Con patacón Arroz blanco Es crocante Se puede comer Hasta las espinas Porque es que no lo trae No se sienten Son deliciosas Se pierden Y o gallito Que no falten Los gallitos De patacón Tenemos servicio a domicilio Los números aparecen en pantalla La dirección también Para que llame Pero venga Los postres No se me van a quedar Los postres de la abuela Bueno tenemos El suspiro limeño Tenemos el uon ton De nutella Que parece una galletita De la suerte Rellena de nutella Que es la banana tempura Que rico Bueno la idea es que vengan Y aprovechen Y prueben toda esta gastronomía Anita disculpe la confianza Y Jessica Ese número que aparece en pantalla Los televidentes llamen ya Y por la compra de 100 mil pesos Así este programa Se repita varias veces Así estén en cualquier parte De Colombia y del mundo Levanten El área es más 57 Y el número celular Como aparece ahí O escriben por whatsapp Listo Nosotros queremos comprar los 100 mil Y que nos encimen El postre Que tal Si Seguro Se quedo pensándolo No Ay no De verdad Seguro Yo se que usted es una mujer elegante Le recomiendo el postre Es delicioso Bueno es muy fácil La dos cuadras Al frente Del hotel arena blanca Espectacular Nadie se pierde Como hacen para encontrarlo En google y youtube Senches hay Muy fácil Comida china Comida peruana En san andres Ahí sale este video Niñas Ante todo Muchísimas gracias Gracias a ti Jota Por este espacio Y bueno Gracias porque Nos abres acá Las puertas A darnos a conocer a todos Muchísimas gracias No saben como hacen sus cosas Jessica a ti muchas gracias A ti muchas gracias Soy en el mundo de turismo Mañana no sabremos Desde que otro lugar Del mundo No es que ella Yo no chao Del mundo Un poco de calma De paciencia Porque hay que tenerla No hay otra más Las leyes son con calma ¿No? Esperanzados Más bien Esperanzados Estamos muy pendientes De lo que suceda Así es Las leyes O el tiempo Del sector público Es de ley No es un tema De capricho Sabemos que el gobierno Está intentando meterle La especie de fast track A estos decretos De manera que podamos Empezar a recibir Los beneficios de estos Lo más rápido posible Son varios ministros Los que tienen que firmar Y cada asesor jurídico De cada ministro Va a revisar nuevamente El documento Para asegurarle el suyo Que lo que está firmando Es perfectamente legal O va de acuerdo A lo que dice la ley Entonces Esperamos Es que se haga rápido Que se haga lo más rápido posible Y entonces Ahí sí poder darnos Herramientas Para empezar a buscar Más vuelos Ya con el gobernador Everhackings Hemos estado reunidos Con aerolíneas Ya nos han manifestado Todo lo que es La voluntad Avianca Latam JetSmart Wingo Popa Con todos hemos estado hablando Esperamos nuevamente Ver volar Y ver las Las atleticas Amarillas De Viva Air Y las naranjas De Ultra Aquí en nuestro archipiélago Nos hacen bastante falta Entonces Eso es lo que esperamos Que todo esto se solucione Lo antes posible De manera que No haya que lamentar El tiempo de solución Que llegue muy tarde El sombrero Y no encuentre ya la cabeza Secretario ¿Ustedes sabían esa respuesta? Porque muchos ya pensaban Que venían positivas Sí Nosotros habíamos visto El tema de decreto Vimos el borrador Que se publicó Lo analizamos Teníamos varias preguntas Habían varios medios Que estaban buscando Como venga ¿Usted qué opina? Pero pues Sin que nos contaran O nos explicaran Más o menos De qué se trata Pues es muy difícil opinar Ya Conocemos las medidas Sabemos que se viene Este es el primer decreto Como el decreto marco Que va a permitir Que se generen otros decretos Los otros decretos También son muy necesarios Es imperativo Que se den estos decretos Pero estamos esperanzados En que nos entreguen Esa herramienta Y a nosotros Poder sentarnos A hablar directamente Con el sector privado Para ver de qué manera Nos podemos recuperar ¿Usted qué es San Andrés? ¿Sano culo de San Andrés? ¿Qué va a hacer Con todos sus amigos vecinos? Porque hay que tener paciencia Pues ya esperamos lo mucho Yo creo que lo poco No va a enfrentar En medio de la adversidad La esperanza Es lo que le puede dar uno El ánimo La paciencia La paciencia Uno levantarse desesperado Y saber qué va a pasar Es muy distinto A levantarse esperanzado En que la solución Ya viene en camino Entonces Eso es lo importante Que por lo menos Ya saber que se está trabajando Que el gobierno departamental Está trabajando Con el gobierno nacional Que hay un gobernador Que está dándose la pela Por esto desde hace rato Y pues que verdaderamente Nos merecemos los isleños También hacer un trabajo interior Esto no solamente es para afuera Al interior también tenemos Que hacer un trabajo De repensar la isla De ver que tenemos mal Cómo podemos mejorarla Y iniciar un trabajo De construcción De un nuevo destino turístico En donde podamos lanzar Más adelante San Andrés 2.0 Por ejemplo Entonces Es un tema muy bonito Y ojalá se nos dé El tema de los char Bueno Que lo podamos Amir en San Char Y hazlo a conocer Creo que esa es una manera De traer turistas Claro El charter Le da la posibilidad Al empresario local De apoderarse De El transporte De sus pasajeros Las agencias Se empaquetan Pero dependen Del avión De la aerolínea Pero Un avión De 100 pasajeros Por ejemplo Si 4 agencias De 25 pasajeros Se unen Pues pagan el charter Y ya tienen El vuelo De ida y venida A un mejor precio Para sus Para sus pasajeros Sin embargo Es necesario Contar con un recurso Y pues ahí Es donde entra La propuesta De los créditos Que van a entregar Porque el charter Es un vuelo A todo riesgo Es decir Usted paga el vuelo Vaya vacío O vaya lleno Si vendió Los 25 bien Pero si vendió Solamente 10 de 100 Pues el vuelo Se viene con 10 Y le cuesta igual Entonces Es necesario Que haya una garantía Que también entre Y ahí es donde Entra el gobierno Con los créditos Y el Fondo Nacional De Garantías Secretario ¿Usted va a misa? Si señor O sea que vamos a orar A pedirle a Dios Todos los días A agradecerle Y a pedirle Porque él es el que da Y él dice que el que maneja La paciencia Manea el mundo ¿No es así? Él es el que da Y el que quita Entonces oremos un poco más Y tengamos fe Secretario de Turismo Desde la hermosa isla De San Andrés Muchas gracias Un saludo para todos Y por aquí los esperamos Doctor Muchas gracias a ustedes Ya estamos finalizando El programa Sé que les ha tocado duro Están viniendo A poner la cara Hay que entender La situación Lo hemos escuchado Muchas personas Están desesperadas Y todo Mejor dicho Una cosa terrible Que yo he visto Durante el tiempo Que llevo con ellos A Can San Andrés Pero lo del pan pan Al vino vino Las leyes Tienen su tiempo ¿Es así? Es así Pero Tienen su tiempo Y hay que hacerlas Muy rápidamente Sí, claro Entonces estamos Combinando La rapidez Con el cumplimiento De la ley Y las medidas Que se anunciaron Van a ser efectivas Pero van a ser efectivas En este momento Se pueden tomar Se pueden tomar Las mismas medidas Que se tomaron Dentro de la pandemia Le tocó escuchar Mensajes de desesperación De los mismos habitantes Pero dice usted Que hay personas Que pueden viajar En ciertos aviones Que tienen ese recurso Que lógicamente Que no se cierran Las puertas Para esos turistas Que quieren salir De cualquier parte De Colombia Porque también Les hace falta La isla O sea que hay otro medio Hay que darles a conocer Lo que tenemos Es que promover muchísimo Trabajar en el corto plazo En esa recuperación Sí, claro Porque hay que ser francos San Andrés En nuestro destino En nuestro sueño En nuestra esperanza De los que estamos En el continente ¿Cómo se les ocurre A ustedes Que en el momento En que se recupere La conectividad aérea No vamos a estar nuevamente Viniendo como hemos venido Siempre a estar con ustedes Compartir Y poder desarrollar Con su cultura Y con el respeto A sus tradiciones Lo que siempre hemos hecho Fue un bache Un bache de conectividad Por la quiebra De las líneas aéreas Pero estamos recuperando La conectividad Y aquí tendrán ustedes El turismo Como siempre ha estado Con ese cariño inmenso Por su territorio Para terminar Hay establecimientos Que dicen No me quejo Pero poquito Pero ahí voy Y uno de ellos Se llama Senchiana Ella siempre Y le hizo la invitación A usted Para que fuera ya A Sushi Donde Ana Aquí en San Andrés Y hace la invitación Porque ella quiere Dar a conocer ese producto Y ya sabe Que primero Dios Segundo Dios Tercero Dios Y para que ustedes Y para que ustedes puedan Mañana Paso a mañana Traer esa voz de aliento Y que lo invita Para que vaya ya A disfrutar Ese Sushi Volveré pronto A San Andrés Pero por ahora Le pediría A los empleados Que del Ministerio De Comercio Este exterior Y de turismo Que están acá De que hagan la visita A Ana El Senchi Y les voy a pedir Que vaya Para poder tener La información Y la próxima vez Estaré aquí Doctor Que Dios Me lo bendiga Tenga paciencia Así como les va a tocar Un abrazo Para todos ustedes Y de verdad Es importante Para mí Haber estado Pues mar Amigos televidentes Hemos escuchado Las respuestas Del Ministro De Comercio De Turismo A que tengan Un poco de paciencia No ha sido fácil Son las palabras De los dos ministros Y no hay nada más Que hacer Sino que Aquellos que quieran Viajar Vamos a buscar Otras aerolíneas Que viajen Como char JJ Velásquez Desde la isla De San Andrés Los esperamos Para otro próximo Programa Los quiero mucho Hoy desde San Andrés Mañana No sabremos Desde que otro lugar Del mundo De San Andrés De San Andrés De San Andrés De San Andrés De San Andrés